Los años pasan volando Y los pobrecitos mamando El vicio me ha dominado Ya no podré libertarte El vicio me ha dominado Ya no podré libertarte Me arrastro por los cielos De las paredes me abrazo Esa es la vida que llevo Entre copas y licores Esa es la vida que llevo Entre copas y licores Mis amigos me desprecian No podré ser más inserables Antes prefiero la muerte Para poder libertarte Antes prefiero la muerte Para poder libertarte Que llevo mi madre Y conmigo ya no podré Señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes Bienvenidos a este homenaje póstumo Del gran Corilazo Legendario Amílcar Maldonado Gómez Organizado por el Club Social Cultural Corilazo Lima Reciban el saludo fraterno De su presidenta La doctora Amelia del Castillo Gutiérrez Y su consejo directivo Damos inicio A este gran homenaje Con las palabras de la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez Adelante, doctora Amelia Estimados amigos, buenas tardes El Club Social Cultural Deportivo Corilazo Lima Convencido Que la música No solo es entretenimiento Sino es educativo El artículo 27 De la Declaración Universal de los Derechos Humanos Señala que todas las personas Tenemos derecho a tomar parte libremente De la vida cultural de la comunidad Y a gozar de las artes El arte en todas sus formas Constituye parte de los derechos culturales Y tiene una importancia Primordial En la formación Integral de la persona humana En especial De su condición de ser humano Es necesario El desarrollo Y la formación De nuestras percepciones De nuestras percepciones Que de un De una De un oído natural Se pasa a un oído musical De un movimiento corporal Al dominio del cuerpo Para la danza De la simple percepción visual A la percepción de la plástica De la forma y el color Del habla Al lenguaje De la poesía Del canto De la oratoria La oratoria es el arte de hablar En público En esa línea La formación integral La educación Y el desarrollo De nuestras percepciones A través del arte En este caso De la música Es muy importante Para nuestra calidad humana Por esa razón Por esa razón El Club Social Cultural Deportivo Corilazo Lima Hace un homenaje Póstumo A quien en vida fue Amilcar Maldonado Gómez Él ha sido Cultor y difusor De la música Chumbivilcana Bueno Fueron las palabras De la doctora Amelia Del Castillo Tenemos a continuación Las palabras Del señor Walter Humala Cantautor Y presidente De Soniem Sociedad Nacional De intérpretes Y ejecutantes De la música Y con su tema musical Adelante Con sus palabras Señor Walter Humala Un saludo cordial Por parte de este servidor Walter Humala Con ocasión Del homenaje Póstumo Del maestro Amilcar Maldonado Gómez Jorilazo Chumbivilcano Permítanme las palabras Nosotros Los autores Compositores Intérpretes Ejecutantes Somos Los que sostenemos Esta industria De la música Que genera Recursos En el mundo entero Y lógicamente En el Perú Para el Estado Pero además Según la UNESCO Es importante El folclor Entre otros motivos Por lo siguiente Que voy a nombrar Primero Que fortalece La identidad Y eso Contribuye A la mayor Capacidad productiva Del individuo En segundo lugar Aparte de generar Recursos Por supuesto Es un mecanismo Por el cual Se puede Tejer el tejido Social de una sociedad Cuando esta Ha sido vulnerada Por una guerra O por un conflicto Interno Que es nuestro caso En tercer lugar Es un vehículo De transmisión De valores éticos Y morales Que tanta falta Nos hace En estos tiempos Por todo esto El Estado Debería Tomar en cuenta A los que Hacemos cultura viva Sin embargo No es así Y mayor frustración En esta época En que no podemos Despedir Con los honores Que se merecen Nuestros compañeros Del arte Y con el cariño Que ellos pudieron Ganarse y cultivar De todo su público Pero en fin Esto me lleva También a reconocer La labor Que está haciendo El Club Jorilazo Lima En el sentido De dar a conocer Las expresiones Tan ricas De la tierra Chubivircana Bajo la presidencia De la autora Amelia del Castillo A través de quien Hago llegar Mi reconocimiento Y mi saludo A todos los integrantes Del Club Hasta la próxima Música Música Y tan raro Y tan raro Repujano Buscador de las almas Labrador del sentimiento Musicador de la vida Guitarrero Aliento en las batallas Susurro de los amores Burilador de sentires Apóstata irreverente, sin tiempos ni glorias, págano de todo Desdeñado en tu vicio, echas a tu espalda las penas del mundo Para alegrar las auroras Música adoro de la vida Para alegrar las auroras Música adoro de la vida Por la guitarra serrana, llévate la compadre Música Guitarrero Yo te pido que no calles tus bordones ni tus versos para brindarle a la aurora Guitarrero Desde la Grecia de Venus, hasta el baulín de Ayacucho, musica adoro de la vida Guitarras de madrugada, mientras va creciendo el alba Vayan cantando apotemas, con bordonear de pope y jazz Guitarras de madrugada, mientras va creciendo el alba Vayan cantando apotemas, con bordonear de pope y jazz Música adoro de la vida Fue la participación del señor Walter Humala Un gran tema, por supuesto Gracias señor Walter Humala Ahora damos paso a las palabras sentidas de sus amigos y personalidades en este homenaje Como el señor Julio Bosa, el señor Raúl Gómez, el señor Hugo Chicata, el señor Justino Zúñiga, el señor Jerónimo Romero Y de sus hijos Sandra y Omar Maldonado Bosa Claro que sí Bueno, adelante señor Julio, con sus palabras Amilcar Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo Hace dos meses fue tu partida hacia la eternidad No importa la cantidad de tiempo que pase Tú siempre estarás en el corazón de cada chumbivilcano Como no recordar A Amilcar Maldonado Nuestro hermano Que fue difusor de la música chumbivilcana Ícono de esta música Donde él En todo escenario Hacía vibrar Hacía cantar Bailar A todos los asistentes Y a nivel del Perú Y también Sentirnos orgullosos De que en vida Se te han hecho Varias condecoraciones Homenajes En tu colquemarca querido En Chumbivilcas Y también en el Congreso A más de ello Fundador De aquel Trío Los Jarawis De Chumbivilcas Luego Trío Colquemarca Y por último Conjunto Colquemarca ¿Cuántos Artistas han Pasado contigo Amilcar? Tú como fundador Dentro de ellos Y la verdad Que dejan Dejan huellas Dejas huellas A cada uno De nosotros Y tu música Será siempre Eternamente Escuchado En todos los En todos los hogares Y en todas las reuniones Amilcar Sé que Tu partida Fue en un momento Difícil Pero la vida Es así La vida Es un Abrir Y cerrar De ojos Esperemos De que ahí En el cielo Nos guardes Un sitio Especial Para toda La familia Chumbivilcana Hasta pronto Hermano Amilcar 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 Maldonada Gómez Estas palabras Que te dirijo Son también A nombre Del Club Social Deportivo Por Islazo Del Cusco Y que los pronuncio En representación De los dirigentes Y socios Integrantes Que estamos radicando En la región Del Cusco Y provincias Así como De los socios Que están radicando En otras ciudades Del país Amilcar Estas palabras Estas palabras Son dirigidas Como homenaje Póstumo A tu persona Ahora que tu espíritu Está a la diestra De Dios Y junto al espíritu De Jesucristo El único hijo Que vino Como salvador De la humanidad Amilcar Tú confuiste Un chunguevilcano Y colilazo Iluminado Para abrazar El arte De la música Y un extraordinario Cantautor Auténtico En tu forma De cantar Con estilo Diferente Y muy difícil De imitar Tu voz Y tu arte Musical Han quedado grabado En todos los corazones Y sentimientos De los colilazos Y de todos Tus admiradores Del país entero Sabemos Que como El gran músico Que lo quieras También integraste A tu familia A tus hijos Dejando tu arte En la mente En la sangre Y en el corazón De ellos Amilcar Como amigo Fuiste en vida Una persona Muy sincera Afectivo Sentimentalista Lo que hemos apreciado En todo instante De tu vida Como pariente Que podríamos decir Entregado a tu familia Muy carenciero Amoroso Con los tuyos Amilcar Te adelantaste En partir A la eternidad En un viaje Sin retorno Pero estaremos Recordándote Siempre Y sobre todo En las fechas Y momentos De nuestras costumbres Y tradiciones De la tierra Cantaremos Y tocaremos Tus sueños Y canciones Que nos dejaste Como recuerdo Amilcar Dejaste A tu familia A tus amigos A tus parientes Lloramos A tu partida Hasta pronto Amilcar Soy Hugo Chicata Antes de todo Quiero agradecer Al consejo directivo Del club Corilazo De Santo Tomás Que por intermedio De ellos Quiero dirigirme A la familia Amistades Y seguidores De la que en vida Fue el señor Amilcar Maldonado Quien al partir De este mundo Deja un gran vacío Entre su familia Sus amigos Sus paisanos Los colquemarquinos Y todos nosotros Amilcar Quedó pendiente La venida Apisco A visitarme Un grupo De colquemarquinos Bueno hermano lindo Así es la vida Amilcar Hermano lindo Huey que de mi vida Quiero decirte Un hasta pronto Y a la familia A sus hijos Mucha tranquilidad Amilcar Cuál es el secreto Para partir Así como tú Te has ido O Bastante tranquilo Seguir al hospital Sin molestar De repente A nadie Y quisiera saber Y Seguir El camino Que ha sido Hermano lindo Muchas gracias Al culo Corilazo Y saludos Desde acá De la provincia De Piscoica En nombre De mi familia A todos los Chumbivilcanos A todas las personas Que seguramente A nivel nacional En nuestra tierra Esta grabación Va a hacer llegar En el culo Corilazo Gracias Darío Vega Y gracias Doctora Amelia Saludos A todos mis hermanos Chumbivilcanos Y a todos los amigos Que se encuentran En todas partes del Perú Un hasta pronto Buenas tardes Amigos Chumbivilcanos En esta oportunidad Conjunto Los Chalanes Y Ducla Avelina De Chumbivilcas No debió de faltar En este homenaje Póstomo Y merecido A nuestro hermano Chumbivilcano Legendario Corilazo Don Amílcar Román Leonardo El hombre Pionero de la música Gatsún Gatsún Y Ducla Tus canciones Quedarán grabadas En los corazones De todos los peruanos En especial De los corilazos Tus canciones Seguirán cantando En los escenarios En las cantinas Pero hermano Tú Ya tomas la delantera Y ahora te encuentras En la gloria de Dios Ya pronto Nos estaremos viendo Mis condolencias A la familia Maldonado En especial A su señora esposa Señora Avelina Moscoso Y sus hijos A mi amigo Osmar Maldonado Moscoso A mi amigo Pablito Maldonado Que Dios Les bendiga Buenas tardes En representación Del club Rosario Central De Yusco De la provincia De Chumivilcas Departamento Del Cusco Nuestro homenaje Al señor Amílcar Maldonado Gómez Es justo Reconocer Su trayectoria Musical Y su legado Cultural Como director Del conjunto Colquemarca De Chumivilcas Que queda Grabado En la historia De Chumivilcas Y el Perú Profundo Además Queda Perenizado En el corazón De los Chumivilcanos Cuando cantaba En el escenario Las canciones Dedicadas A Chumivilcas Y a su Con que marca Querido En lo personal Tuve momentos Gratos De haber Compartido Con Amílcar Como persona Como artista Y como amigo Es por eso Hoy le puedo Decir Que Amílcar Legendario Jorilazo Descansa En paz Muchas Gracias Para nuestro Padre Amílcar Maldonado Gómez Padre Te fuiste Pero el rastro Que dejó Tu amor Tu bondad Ha hecho crecer Y florecer La obra Que sembraste Supiste Aprovechar Bien el tiempo Que Dios Te entregó Dándonos La vida Y luchando Para que nada Les faltara A tu familia Siempre te recordaremos Con mucho orgullo Y seguirás En nuestros corazones Papá Eres muy recordado Por todos Eso nos indica Que a pesar De cumplir Dos meses Sigues vivo En nuestros corazones Dejaste Una huella Embordable Gracias Por tus consejos Y nobles sentimientos Jamás desaparecerán Esos hermosos Recuerdos Que vivimos Hasta pronto Papito Bonitas palabras De todos los amigos Claro que si Bueno a continuación Continuamos con el homenaje Tenemos un tema musical Loco Corilazo De la autoría Del señor Darío Vega Dedicado por el club Corilazo Lima Bueno Vamos a escuchar Ese ponchito rojo Triste se va acabando Ese lindo ponchito Ese lindo ponchito Triste se va acabando Así esta vida se va acabando Así mi juventud se va acabando En besos de una cholita ingrata En besos de una cholita ingrata Aunque la esperanza Ese ponchito rojo se puede surcir Esa chulita ingrata se puede dejar Lo que no se puede es dejar esta vida Esta vida vuelve de un loco gorila Lo que no se puede es dejar esta vida Esta vida vuelve de un loco gorila Lindo tema musical dedicado al Corilazo Amílcar Bueno señoras y señores continuamos con el homenaje Ahora tenemos las palabras de sus amigos El señor Santiago Cuba Amenacho Presidente del Club Social Colquemarca El señor Eusebio Villena Director del conjunto Pancho Gómez Negrón Con un gran tema musical Caminito Viejo Y desde Apurima El señor Saúl Guamaní Director del conjunto Pachaconas Por supuesto Adelante señor Santiago con sus palabras Buenas tardes Queridos amigos En esta oportunidad Quiero felicitarles a los integrantes Del Club Cultural Deportivo Corilazo Por preocuparse por los hombres O artistas Que hicieron lo imposible En difundir el arte Y hacer conocer Las culturas de nuestra tierra Chumbivilcas En especial De Colquemarca Me refiero A mi hermano Y amigo Que en vida fue Amílcar Maldonado Gómez Tuve la oportunidad De fundar El trío Colquemarca En el año 1972 Junto con nuestro hermano Inocencio Serrano Aramburú Contando Contando Mi persona Apenas Con 17 años Son años De vivencia Que lleve Al lado de Amílcar Por ello La sorpresiva partida De este hermano Me ha dejado Con un profundo dolor Y seguro Al resto De los componentes Del conjunto Colquemarca Solo me queda Decir A su esposa Avelina Moscoso Sus hijos E hijas Que la vida Continúa Tarde o temprano Todos Tenemos que Seguir A nuestro hermano Amilcar Y que Dios Siempre Estará Con todos Los que quedamos En este mundo En el corazón De todas las personas Que realmente Hemos amado Amilcar Él estará Siempre presente Yo Como compañero Del arte Seguiré Cantando Esos guaynos De que Le agradaba A nuestro hermano Amilcar Y que Dios Bendiga A todos Muchas gracias Puesto Música Chumbivilcana Desde la capital De los reyes Lima Perú Durante el tiempo De su vida Dejando gratos Recuerdos En su familia Y la sociedad En general De chumbivilcas Y otros pueblos Pasados años Mi pobre vida Se va acabando Se va acabando Pasados años Mi pobre vida Se va agotando Por eso vengo A despedirme Caminito viejo De muchos años De mucho tiempo Tal vez para siempre Música Tú te acordarás De esos años Inolvidables Música Tú te acordarás De esos años Inolvidables Música Cuando trotaba En mi caballo Por tu sendero Y tú tan bueno Me acostaste a más Se penteando Música Yo sí recuerdo De esos años Inolvidables Yo sí recuerdo De esos años Inolvidables Unas veces Me acompañabas Con alegría Y otras veces Con tormentos Y contratiempos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos quisiera también aunarme a este homenaje póstumo del Club Jorilazo de Lima a nuestro amigo, quien en vida fuera a Milcar Maldonado Gómez un hermano, un amigo que dedicó gran parte de su vida a la difusión del canto colquemarquino a la difusión del folclore chubivilcano y por qué no decir a la difusión del folclore nacional a Milcar Maldonado Gómez simplemente se había convertido en un embajador del folclore colquemarquino de su tierra natal porque aun sin conocer físicamente colquemarquino seguramente ya conocíamos de sus lugares, de sus parajes como Chocoyo Pampa como Guayguay Yarumi y a Milcar Maldonado Gómez mi hermano a Milcar Maldonado por haberme brindado esa amistad tan sincera a través de tantas lides musicales tuve la suerte de acercarme de disfrutar de la música chubivilcana a Milcar seguramente hoy estás en la gloria de Dios dando grandes conciertos al lado de Chano Vizcarra el eterno Chano Vizcarra y esas canciones como por qué mar en la plaza una salvia en la gloria de Domingo nunca se llaman que se llaman que se llaman que se llaman que se llaman el que se llaman el que se grita la suerte la suerte a Milcar mi hermano descansa en paz Gracias Buen tema del conjunto Pancho Gómez Negrón Caminito Viejo También de su gran amigo Saúl Guamaní Quien compartió escenarios Con el Corilazo Amélcar Por supuesto Ahora seguimos con un tema musical de la autoría Por supuesto del señor Braulio Bosa Dedicado al Corilazo Amélcar Quien le canta con sus amigos Juan Cancio Berrío Lirio Peña Y Ángel Cuba Asimismo con las palabras Desde Chumbivilcas El señor Agladio Laime Director de los Tío de Santo Tomás Desde España El señor Cisco Rendón Y las palabras del torero Isidro Chicata Bueno, adelante Señor Braulio Bosa Con su tema musical Claro que sí ¡Gracias! 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 contribuyen en la danza, porque gran parte de su producción ha constituido el marco musical de las diferentes danzas que se han ejecutado en las competiciones de la provincia de Chumivilcas. Don Amílcar deja un vacío en Chumivilcas y al mismo tiempo también un gran legado que se preemizará en la memoria de todos los chumivilcanos y que vivirá por siempre, en cada canción, en cada aguda nota de su mandolina. Homenaje, sentido y manifestando requiem para un gran gorilazo. Recordar a Don Amílcar Maldonado Gómez es música de nuestra tierra, porque el trinar de su mandolina estará por siempre en nuestros corazones, con hermosos buenos chumivilcanos, como Caballito Chiro, Dos de Febrero, Tu Traición, entre otros. Recordamos siempre como un personaje bromista, bonachón, amigable, su voz era infaltable en nuestras fiestas costumbristas de todo el Perú profundo. Yo, mediante, hemos tenido la oportunidad de coincidir en muchas actividades taurinas, como en Huancabelica, Puerto Maldonado, Puno y otros departamentos. El conjunto trío Colquimarca en el escenario y nosotros en el coso taurino. Como todo gran ser humano, Don Amílcar estaba envuelto de grandeza, humildad y supo reconocer en su momento sus errores. En una oportunidad me contó la historia de su afición junto a su compadre Chano Vizcarra, muy sonado en su época. Este suceso lamentable me hizo reflexionar, porque nadie es perfecto en la vida. Reconocer es de hombres, pedir perdón y perdonar es de valientes. El director del trío Colquimarca en estos momentos en el cielo debe estar haciendo música jaranera, junto a Pancho Gómez Negrón, Mario Bustos Maldonado, Chano Vizcarra, Jorge Vera y cómo no recordar también a mi tío doctor Uriel Cruz de la Cuba y Víctor Chicata Barriga. Cómo no recordar a nuestros grandes amigos doctor Juanina Quispe, Mario Vega Maldonado, Juan Peralta y otros que no se me viene a la mente en este momento. Mi más sentido pésame a toda la familia, de parte de la familia Chicata. Hasta pronto legendario corilazo Amílcar Maldonado, tu legado vivirá por siempre. Lindo tema musical del señor Braulio Bosa y las palabras de los participantes, por supuesto. Bueno, a continuación seguimos con la participación de la señora Yuli del Perú, con su tema musical Ponchito Rojo. Adelante señora Yuli. Amigos, nunca nos cansaremos de rendirle homenaje a todos los grandes hombres que hacen historia dentro de nuestra música. Aquellos que dejaron un legado muy, muy importante en las futuras generaciones. Para ellos es el abrazo fraterno, es el reconocimiento con la humildad de nuestro corazón. Desde la provincia de Antabamba le rendimos un justo y merecido homenaje a través de su música, 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 a través del legado importante que nos ha dejado. Muchísimas gracias maestro Amílcar Maldonado. A nombre de vuestra amiga Yuli del Perú, a nombre también del señor Julio Bosa, le rendimos homenaje al jorelazo Amílcar Maldonado. ¡Vamos Julito! ¡Vamos Julito! ¡Vamos Julito! Ponchito! Ponchito rojo lechucero como yo Ponchito rojo lechucero como yo Esta tiempo es listo para salir Que esta noche estamos de caramba Esta tiempo es listo para salir Que esta noche estamos de caramba ¡Vamos Julito! Caballo fiel compañero mío Esta tiempo es listo para salir Que esta noche estamos de caramba Compañero de mis alcanzas ¡Eso! ¡Julie en Perú! Cuando estemos en tierras muy extrañas Cuando estemos en tierras muy lejanas Nunca te humildes a ti nadie Porque eres peruano como yo Nunca te amugues a ti nadie Porque eres ancho como yo Ponchito rojo, ponchito lindo Grato recuerdo de mi linda madre Ponchito rojo, ponchito lindo Grato recuerdo de mi linda madre Mi poncho rojo, ponchito rojo Grato recuerdo de mi linda madre ¡Julie en Perú! Bueno, ahora tenemos un enlace Con el señor Percy Isaac Rosas Presidente de la Asociación Club Cultural Iberoamericano Lazos de Oro Madrid España Acompañado del señor Jorge Trelles Y Nerida Peña Adelante señor Percy Muy buenas tardes Queridos amigos de Perú Y buenas noches aquí en Madrid España Estamos en el local Ritmos y Costumbres Salón de Eventos Para poder hacer una entrevista Al señor Percy Isaac O'Huamaní Acompañado del renombrado músico Jorge Trelles Y vamos a hacerles la bienvenida En este hermoso local En este hermoso sitio Al señor Presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana Lazo de Oro Quien nos va a dar unas palabras En la tarde de hoy Hermanos y hermanas En esta noche Queremos hacer partícipe En homenaje En la memoria De don Amílcar Maldonado Gómez Que nos ha dejado Con mañanas de los meses Su partida Nos ha dejado un montón Pero también Sus andanzas Sus canciones Su música Siempre lo recordaremos Para las personas Que lo hemos conocido A don Amílcar Estamos tristes Pero también Alegres Con su música Ahora mismo Escuchando En Madrid España Dos meses Nos ha adelantado Porque todos llegaremos Un momento Donde están ellos ahora Seguramente Con grandes porilazos Como Francisco Gómez Negrón Como Ernesto Álvarez Con Adriel Bosa Vega Como Nemesio Guamaní Mi abuelo Y Florita Aguirre Haciendo música Allá Donde estén Nos unimos También Virtualmente Para hacer partícipe En este homenaje A don Amílcar La institución cultural Iberoamericana Lazo de oro Porilazo Les da Ese cariño Ese amor A sus familiares A don Osmán A su señora madre A todos los porilazos En Lima En Santo Tomás En Arequipa Cusco Y en la Orbe En Estados Unidos La familia fuerte En la Argentina Y en Japón Todos los porilazos Nos unimos Recordando Su trayectoria De don Amílcar Maldonado Pues Nosotros Aquí desde Madrid Este pequeño homenaje También Como institución Cultural Damos Ese mensaje Para que Todos los porilazos En el mundo Estamos tristes Pero a la vez También contentos Porque Sabemos Donde están Ellos estarán Jaraneando Haciendo música De nuestra cultura Chumbivicana Muchísimas gracias A la institución Cultural Deportivo Corilazo Lima A su presidenta A la doctora Amián del Castillo De Vega Gracias corilazos Desde Madrid España Por participar En este homenaje Al corilazo Amílcar Un abrazo De todos Tus hermanos Chumbivilcanos Para todos ustedes Continuamos Con las palabras Sentidas Del señor Jaime Gamarra Desde Cusco Adelante Yo tengo Entre manos Una carta De mi gran amigo Amílcar Maldonado Gómez Señoras y señores Que en el año 1992 Año 1992 Señoras y señores El 23 de noviembre Me escribió Desde Lima Todavía no me conocía Con él Personalmente Y nosotros Sacamos ya El programa De la revista Lewy El año De 1992 En el mes De marzo Él nos decía Así Lima 23 de noviembre De 1992 Señor Jaime Gamarra Zambrano Nos escribía Amílcar Maldonado Gómez Sin conocernos Y nos escuchaba En radio Cusco Amigos Que llegaba A Chumbivilca Sicoani Maldonado A Arequipa A Lima Hasta en Estados Unidos Hermanos Que nos escuchaban Tengo Aquí algunas Cartas también Que nos han escrito Desde Estados Unidos Decía Señor Jaime Gamarra Zambrano Cusco Muy recordado Y estimado Amigo Nos decía Amílcar Maldonado Por intermedio De la presente Es oportuno De hacerle llegar Presente Mis cordiales Se afectó Sus saludos Y a la vez Desearles Toda clase De éxitos En su vida Cotidiana Luego paso A manifestar Lo siguiente Decía Amílcar Maldonado Gómez Para mí Fue Una inmensa Alegría De sintonizar Radio Cusco Los días Domingos En donde Usted Tiene un programa Muy bonito Realmente Querido amigo Jaime Le felicito De una manera Sincera Y muy profunda Tiene usted Muy buenas condiciones Y sabe conducir Por lo cual Todos los chumbivilcanos Residentes En esta capital Estamos muy contentos Y felices De escuchar Noticias muy frescas De nuestra noble Chumbivilcas Quiera Dios Que siga Con ese dinamismo Y no desaparezca El programa Real De la revista Leewy La emisora Ingresa muy bien Y ya casi Estamos todos Enterados La verdad Nos traen Recuerdos Imperecederos Nuestra tierra A bravía Que por ironías Del destino Nos encontramos Tan lejos Pero jamás Olvidamos Sus costumbres Y tradiciones Y lo menos Mi persona Siempre trato De hacer Quedar bien En todas Nuestras presentaciones Artísticas En esta capital Al trío Colquemarca Con humildad Y orgullo Hacer conocer Nuestras costumbres Innatas De nuestros Antepasados Es por eso Que mi Colquemarca Quizá Se haya muy olvidado Pero por Por lo menos En todo el territorio Nacional Pronuncian su nombre Soy de Colquemarca Y siempre he luchado Y veré la forma De hacer Algo Para esa tierra De Pancho Gómez Negrón Es por eso Querido Huayqui Aunque no tengo La suerte De conocerte Porque Me doy cuenta Que eres Una gran persona Tienes Un vocabulario Bueno Sabes conducirte Y sobre todo Eres dinámico Inquieto Que es lo importante Haces Constantes Viajes Reportajes A las personas Y eso Realmente Es muy bonito Ser comunicador Social Muy bueno El domingo Pasado Escuchamos varios De la tierra Donde nos vio nacer Hablo el señor Darío Romero Chano Vizcarra Y te juro Me salieron Mis lágrimas De emoción Porque es algo Especial Escuchar Una emisora Cusqueña En esta lima Llena de incertidumbre Es por ello Querido hermano Querido hermano Nos sentimos Muy orgullosos De tenerte En una radio Donde pregonas A favor De nuestra provincia De Chumbivilcas Ojalá Que la carretera Cusco Santo Tomás Por Colquemarca Sería una buena obra A favor De esos pueblos Muy marginados Mis saludos Al ingeniero Cayo Negrón Aramburú Y a toda la juventud Colquemarquina Sobre todo A mi querida Madre visitación Que se alea En Colquemarca Y a mi hermano Edwin Una persona Que no reconozca Tus buenas acciones Si alguna vez Te animas De venir a Lima Por favor Llega A casa De la empresa Tomas un taxi Y llegas A esta dirección Avenida El trabajo Número 100 Independencia Lima Tu casa Querido hermano No llegues A los hoteles Porque es muy Fastidioso Estaremos Con mi familia No te preocupes Mi compadre Juvenal Suárez Sugarte Es tu admirador Número uno Le envías Un saludo Al radicar En Lima Ese De Colquemarco Bueno Jaimito No quiero Quitarte más Tu tiempo Y por lo cual Me despido Con un cordial Saludo Y muy contento De tu persona Y que todo sea Éxito Y mucha suerte Tu fiel oyente Tu programa Amílcar Maldonado Gómez Esta es la carta De 23 de septiembre De 1992 Amigos Por todo ello Yo quiero Tributarle Y en otro momento Le tributaré Una hora De homenaje A Amílcar Maldonado Gómez Gracias Por conocerte Gracias Por ser amigo De mucha gente Gracias Por ser Colquemarquino Amílcar Gracias Por tener Siempre En tus actuaciones Cuantas veces No te he animado En las presentaciones Que hacías Amílcar Y alguna vez Nos tomamos Algunas cervezas En Libitaca Y al fondo En la casa De Santiago Espinosa Y compartiamos Y decíamos Jaime ¿Qué pasaría Si tú Te adelantas O tú Amílcar Te adelantas Y dijimos Una promesa De verdad Y pondríamos O tú me tocarías El chichichay Parashay Como fin De fiesta De todo esto Y tú te adelantaste Amílcar Más adelante Estaremos Con el chichichay Parashay Y de verdad Hermano lindo Jamás Te olvidaremos Jamás Te olvidaré De verdad Amílcar Porque tú Estamos jugando Estamos jugando El partido Me ganarás 3 a 1 Estaremos 3 a 2 Y te empataré Amílcar Gómez 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 Maldonado De verdad Gracias Por esta carta Que lo llevo En el alma Maldonado Gómez 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 Con gusto Un saludo Para todos los colquemarquinos Que están presentes Y las colquemarquinas Para todos los ocho distritos De la provincia De Chumbivica Gómez 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 ¡Y eso! Vamos, primo René, el patrón El primero a este primo local Los ocho niños de luto Ayusco Gira, 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 gira ¡Gando! Fano, pancho, álgares Gómez En la milla Por lo menos Ay, aguante, con la guía Chis, chis, chaín para usted Quítate, chas, chiguitas, maná Chis, chis, chaín para usted Chis, chis, chaín para usted ¡Busta, peru-cana! ¡Bien, son! ¡Vamos, vas a todos! ¡Eso! ¡Gira, gira, gira, gira con gusto! ¡Fuerza, fuerza, valentía, barilazo! ¡Vamos, gente, la prima, trao, venta, bomba! ¡A todo el Perú, nuestro saludo, feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Qué bonita, borras tengo, chis, chis, chai, para lanzar! ¡Con cachis, de poncha y perla! ¡Chis, chis, chai, para lanzar! ¡Chis, chis, chai, para lanzar! ¡Eso! ¡Gira, gira, gira con gusto! ¡Vamos, Sebastián Malona Rosa! ¡Gira, gira, gira! ¡Fuerza, vamos, pesquicocha! ¡Totora! ¡Cribitaca! ¡Hola, esa parejita, Oscar! ¡Eso, con la marca! ¡Eso, con la marca! ¡Alla la ronda! ¡La familia un pie de oscuro! ¡Venacín, ya! Bueno, para concluir con este homenaje póstumo del Club Corilazo Lima al Corilazo Amílcar Maldonado, tenemos la presencia en vivo e indirecto, señores, de los huayquis de Chumbivilcas, integrados por su hijo Osmar Maldonado, el señor Mario Gorbeña y el señor Ayben Caballero. Antes, sus palabras de Mario y Ayben. ¡Adelante, Mario! Muchas gracias, Ortiz TV, por darme este espacio para dirigirme al Club Corilazo de Santo Tomás, en Lima. Y agradecer por ese homenaje que están realizando por el segundo mes de su sensible falecimiento del legendario Corilazo Amílcar Maldonado. En particular, a mi persona, el tío Amílcar, siempre me ha querido, siempre me ha tenido como un hijo aquí en casa, y ha sido también el amigo íntimo de mi padre, Mateo Ordóñez Valdés, y por lo cual siempre me ha hablado de mi viejo, siempre ha mencionado a mi viejo de aquellos años, de sus vidas, de sus viejas, de sus vidas antaños. Y por ese agradecimiento que el tío Amílcar siempre me ha tenido, yo lo llevo siempre en el corazón, siempre lo llevaré para estar siempre, porque el tío Amílcar es un personaje muy conocido, muy querido en todo sitio, y ha dejado un legado muy grande. Su voz, su música, su canto, en el corazón de cada chumbivircano, dejó inmortal. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo Ortiz. Quiero agradecerte de corazón, gracias por esta invitación, y a la vez, quiero expresar mis sentimientos para el gran legendario porilazo, Amílcar Maldonado Gómez, porque hablar de Amílcar es hablar de nuestra tierra chumbivilcas, de nuestras aficiones, de nuestra cultura, de las grandes tardes taurinas. Él supo entregar sus sentimientos mediante sus canciones. Cantó sus vivencias en esos parajes de chumbivilcas, en las cordilleras de Colquemarca. Cantó sus huaynos para sus públicos, llevando ese mensaje, el sentimiento chumbivilcano. Como él siempre me decía, cada vez que venía a visitar a su casa, ya, hijito lindo, saca nuestra mejor guitarra, nos vamos a cantar nuestro huaynito. Siempre ese sentimiento. Y para mí, dejó ese mensaje, ese recuerdo que tengo en mi corazón. La verdad, me embarga el sentimiento. Pero, así es la vida, hermanos. Así es la vida, ok. Gracias. Gracias más bien. Gracias a este canal de Ortiz TV, por llevar y hacer saber al público nuestros sentimientos. Bueno, también tenemos la presencia de mi amigo Pablito Maldonado, que también se ha sumado a este homenaje póstumo del Corilazo Amílcar. Bueno, adelante Pablito, con tus palabras. Mi guitarra es negro, negro es mi sombra, negro es mi sombrero. ¿Qué será este día de mí? Así es la vida. ¿Qué se hace, hermanos, hermanas? Agradecer al señor Ortiz TV Producciones y a la vez también a la doctora Amelia del Castillo por el homenaje, por su segundo, de su sensible fallecimiento de mi tío, padre Amílcar Maldonado Gómez. En nombre de la familia Maldonado Gómez, en nombre de la familia Maldonado Moscoso, muy particular mío, a Pablo Maldonado Agüero, les agradezco por este homenaje que hoy día estamos cumpliendo su segundo mes de su sensible fallecimiento de mi tío, padre Amílcar. A todos sus compañeros artistas y también al niño Jesús, como al señor Julio Bosa, a la expresión chumivilcanas, a todos, a todos sus compañeros artistas a nivel nacional, como también en particular los chumivilcanos que han dado la compañía por su segundo año de su sensible fallecimiento de mi tía, Amílcar. En nombre mío, les agradecemos profundamente al Club Cultural Deportivo Corilazo, bajo la diria de la doctora Amelia del Castillo, a todos su junta directiva. Gracias, Ortiz TV. Fueron las palabras de Pablito Maldonado, por supuesto, que se ha sumado también acá en este homenaje póstumo del señor Amílcar Maldonado. Bueno, mientras los huayquis se preparan en el escenario, mis amigos, vamos a escuchar un tema que me dejó acá a Capela, Amílcar Maldonado Gómez. Vamos a escucharlo para todos ustedes. Maldonado Gómez. Amílcar 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 Maldonado Gómez. A continuación las palabras finales de su hijo Osmar Maldonado y su agradecimiento Asimismo el Club Corilazo Lima y su Presidenta Amelia del Castillo y el Consejo Directivo agradece a los participantes que han hecho posible este homenaje y a la audiencia por seguirnos Muchas gracias Adelante Osmar Muchas gracias señor Tiz TV De todo un saludo cordial a su persona y a todos sus oyentes Agradecer al Club Corilazo acá en Lima por este gesto tan grande que están haciendo a mi señor padre por dos meses de fallecimiento Estoy muy agradecido de parte de mi familia al Club Corilazo Ante todo un temita que mi padre siempre cantaba en cada reunión acá en la casa Él siempre tocaba su guitarra que decía el temita Jara Cantó Mayo Con mucho cariño para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!